Música La feria se llama Mi Bella Santa Cruz de la Sierra. Esta feria tiene como objetivo rescatar todos los lugares característicos de Santa Cruz y toda la identidad cruceña. Es una feria costumbrista que se realiza año a año en la cual los chicos trabajan con material didáctico como maquetas, lácteos, folletos, en la cual representan toda la identidad cruceña. Y este año estamos rescatando todos los lugares característicos muy antiguos de la ciudad. El turismo es una actividad muy importante en nuestra ciudad de Santa Cruz. Hemos querido con nuestros estudiantes enseñar que todos los atractivos pueden también utilizar para ellos generar algún ingreso. Música 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 Música